Música Se llama Banner de Gong Es como un tipo de armonización que se realiza a través de los sonidos y de las vibraciones de este instrumento maravilloso que es el gong. Se le dice baño porque realmente es como una ducha, como un baño de sonidos y de vibraciones que van muy profundo a cada parte del cuerpo. Música Al ser sonidos tan mágicos lo que hacen es inmediatamente transportarnos a, digamos, a una conciencia distinta porque es realmente como nada que hayamos escuchado nunca, jamás. Música Los sonidos del universo, los sonidos del cosmos, sonidos que producen las gallenas o los delfines, por ejemplo, ¿no? Se pueden extraer de este instrumento maravilloso ese tipo de sonidos. Música Las vibraciones del gong y de los cuencos trabajan sobre las células del cuerpo. Digamos que este tipo de terapia se utiliza no solo para malestares emocionales o espirituales, sino también para malestares físicos. Las sesiones suelen durar 45 minutos. Algunas personas prefieren tomarlas solas, en pareja, en un grupo pequeño de amigos, sino nosotros también en este espacio, el árbol de cristal, cada 15 días organizamos encuentros grupales. Son grupos chicos de unas 10, 12 personas, donde todos se recuestan en el suelo, cierran los ojos, se relajan con su intención personal y nosotros tocamos distintos instrumentos de distintos orígenes también. Algunos son nativos, digamos, de los pueblos originarios de Latinoamérica, como sean flautas, tenemos vasijas silbadoras, tenemos distintos instrumentos de percusión también, instrumentos de la India, por supuesto, o los cuencos cantores, o comúnmente llamados cuencos tibetanos, los gongs, plomas de cóndor. Y hay otros instrumentos más, también usamos la voz. A veces vienen grupos de trabajo, que es interesante, están justamente en un proyecto común que tienen que realizar y vienen exclusivamente para un baño de gom para trabajar esta intención. Hay personas que ven imágenes, personas que sienten que viajan, personas que se quedan dormidas. En nuestras vidas, creo, ha sido un antes y un después todo el trabajo con el gom. La verdad es que...